¿Qué tal? ¿Está la plantilla después del parón navideño de todos estos días tan especiales? ¿Cómo está la plantilla de cara al derbi de mañana y en cuanto a disponibles, si están todos disponibles o salvo spin que no haya llegado del tránsito? Sí, bueno, están todos disponibles desde el punto de vista físico y bueno, con la salvedad esta de spin por cuestiones administrativas, burocráticas, pero vamos, todos están en condiciones y bueno, yo creo que veo al equipo con ganas de reiniciar la competición, la actividad y bueno, pues vamos a ver si lo hacemos con buen pie. La relajación de la que hablábamos el año pasado, el miedo de que vuelva a ser un partido de comienzo de año, de comienzo de temporada, no sé cómo, si ves que la relajación puede ser un problema. No, bueno, yo creo que tampoco ha pasado demasiado tiempo, es una semana de descanso y lo que sí hay que hacer es arrancar bien y bueno, vamos a ver si somos capaces de continuar un poco en la dinámica que teníamos antes de navidades y bueno, pues vamos a ver si lo podemos conseguir. La referencia que tenéis este año es el partido de Copa que fue muy igualado, igual no vale mucho. No, no vale demasiado, son partidos, lo que sí está claro, vamos, todos esperamos que va a ser un partido muy igualado, muy disputado, los dos equipos vamos a ser allá por la victoria y bueno, pues lo normal, lo normal es que sea un partido con un marcador final ajustado, ¿no? Pero bueno, luego nunca se sabe, igual no es así, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa del rival de la Aves? Bueno, pues es un equipo muy bien armado, es un equipo muy consistente, muy sólido, donde todos los jugadores trabajan mucho, es un equipo muy bien organizado y bueno, pues en el que quizá prima ese aspecto colectivo, ¿no? Y eso lo hace ser un equipo muy difícil para el adversario, es muy difícil de batir y sabemos que vamos a tener muchas dificultades en el partido de mañana. Cambia el escenario, ¿no?, del partido de Copa, pero esperamos un árabes parecido a ese partido. Sí, yo no creo que cambie demasiado, ¿no? Bueno, el partido se juega allí, en Mendizorroza, bueno, históricamente siempre se le ha dado mejor al mirandés los partidos en Mendizorroza y al Alavés los partidos en Andúa, ¿no? Esa es un poco la historia reciente de los duelos entre el Alavés y el mirandés, pero bueno, eso no quita para que mañana pues cambie la tendencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que son derbis en los que, pues bueno, la situación en la tabla, la clasificación, las estadísticas, todas esas argumentaciones quedan un poco en segundo plano y lo que sí está claro es que va a ser un partido muy bonito, muy intenso, donde todos los dos equipos vamos a salir a por la victoria. Respecto a temporadas pasadas, quizás el Alavés ha ganado en solidez defensiva y ha perdido un poquito arriba en significación atadora. Bueno, no cabe duda de que es un equipo muy bien armado en todo su conjunto, muy bien organizado y bueno, pues al que es muy difícil hacerle gol. El año pasado yo recuerdo que era un equipo que hacía muchos goles, pero también recibía bastantes goles y este año pues es justamente un poco lo contrario, ¿no? Es un equipo al que cuesta hacerle gol, pero bueno, tampoco es un equipo que meta muchos goles. Emilio y Josu están recuperados, cuenta que a vosotras con el 100% de la plantilla, no me imagino que contento, ¿no? En esta situación que hace bastante tiempo que no se daba, ¿te ponen mayores dificultades a la hora de interés? Sí, pero bueno, siempre esas son las dificultades que uno quiere tener. Yo lo que quiero es poder elegir y bueno, lógicamente pues los jugadores tienen que darse cuenta de que la temporada es muy larga y que en un momento determinado pueden no ser de la partida y eso no quiere decir que yo piense que no son útiles para nosotros. Yo creo que todos los jugadores que tenemos son muy útiles para nosotros, pero lógicamente pues mañana seguramente pueden jugar 11 y solamente pueden ir 18 en la convocatoria. ¿Cuántan, Carlos, también las emociones en este tipo de partidos? Al tratarse de un partido de rivalidad geográfica, ¿cuántan también las emociones, el estado anímico de la plantilla? Sí, bueno, y un poco las... cuenta un poco pues las dinámicas que haya en el propio partido, ¿no? O sea, son partidos que igual en cinco minutos cambia lo que es la valoración general del partido, ¿no? En un arreón de un equipo, en un cambio de tendencia del propio partido, pues cambia radicalmente el resultado final. Y bueno, en ese sentido las emociones pues lógicamente tienen mucha importancia. ¿Cómo has visto a Spín en estos primeros días también en el equipo? No sé si llevaba un tiempo entrenando, como bien decía él, aparte, ¿no? En Murcia, pero ¿cómo lo hemos visto acoplándose al grupo? Lo he visto muy bien, lo he visto con muchas ganas y, bueno, con ganas de entrar en el equipo y demás. Y entrenando fenomenalmente, como siempre ha hecho Spín, ¿no? Le he tenido muchas temporadas y es un chico que trabaja muy bien.